Hola que tal como estan amigos y suscriptores en el youtube Te doy la mejor de las bienvenidas Aquí a tu canal de Cocinando con Carlos Castro Señores, el dia de hoy vamos a tener Un consejo bastante interesante Muchas veces me han preguntado en los comentarios Que como le hacen para sacar un nopal Sin baba, o que no tenga Tanta baba Y que pues no se sienta con esa textura Se siente algo extraño, no? Para eso te voy a dar una increíble Un increíble truco que yo se que te va a gustar Aparte de quitarle El exceso de baba te va a ayudar Para que lo cosas, incluso ya no tengas Que volver a coser en agua Ni en asado, ni nada Así es que, vamonos directamente al proceso Hoy no vamos a dar intro porque es un video muy Muy corto Y bueno aquí tenemos tres nopales Lavados obviamente Los vamos a cortar En tiritas o como tu los quieras cortar En cuadritos, en este caso los voy a cortar así En tiras Muy finas Sale Y esto lo puedes utilizar para cualquier guisado Platillo, ensalada Lo que se te ocurra O las enfricoladas de anahí También le queda muy bien Para poner adentro Su En sus enfricoladas Estos nopales Así es que es un video bastante rápido Bastante sencillo Pero me han estado preguntando muchas veces Ya que pues bueno Llegaron a este canal a través De el video del nopal relleno Así es que aquí tengo sal Vamos a poner sal Y bicarbonato de sodio Cucharita sopera Y le vamos a poner aquí Así Sale, vamos a darle vuelta Así bien bonito Y después vamos a agregarle sal Abundante sal Y aquí lo vamos a dejar aproximadamente Una hora Una hora para que Suelten toda la baba Que deban de soltar Y después Nos vamos A enjuagar muy muy bien Con agua Abundante agua Abundante agua Y los nopales van a estar listos Para tu consumo Ya incluso van a estar Cocidos Cocidos Y hacen el efecto también Con el bicarbonato de sodio Así es que Este es un consejo Que te doy Una hora aproximadamente Déjalos con tiempo Para que tú puedas hacer Tu ensalada Lo que vaya a ser O grisado Y ya los puedes poner Directamente Donde los vas a ocupar Y ya le van a quitar Ese exceso de agua Ok Ok señoras y señores Mira Aquí ya lleva Prácticamente Casi la hora Y como ves Los nopales La textura que tomaron Aguaditos Y como Se les está escurriendo Totalmente La baba Eso hace La sal Y el bicarbonato Entonces Esto vamos a enjuagarlo Muy muy bien Con abundante agua Con abundante agua Y ahorita te voy a dar El resultado ¿Sale? Muy bien Muy bien enjuagados Y mira Prácticamente Están Si tú te das cuenta Ya están aguaditos Y la baba Es mínima O sea Casi nada Totalmente Mira Ahí está Mínima 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 Y se pueden comer Ya directamente Están súper suavecitos Mira Listo Para cualquier ensalada No queda Salado Es más Queda Con el asal Que debe de ser Nada más Ya para que tú También le puedas Aprecar Ensalada Un guisado Lo que quieras Ya quedan sin No se siente baboso Totalmente Se siente Como un ejotito Así Entonces Bueno Ese es el consejo Que yo te doy Es el tip Que te pasé Aquí en el canal Y estoy jugando Con Carlos Castro Señores No me resta más que decirte Que buena suerte Y el supremo de arriba Nos bendiga a todos Buena suerte Y hasta la próxima